Alertan sobre el cruce del cangrejo azul de la laguna Nichupté y Manglar en Cancún hacia el mar para el desove de la especie que se encuentra en riesgo por el atropellamiento de automóviles. Y es que durante los últimos tres días de septiembre, el cangrejo realiza el recorrido para depositar huevos y regenerar la especie. De hecho, Ecología Municipal realizará brigadas especiales para salvaguardar a los organismos. Tenemos el apoyo de Protección Civil, la dirección también de Sofemat, Policía Turística, los cuales nos ayudan mucho a controlar el acceso vehicular y van a necesitar lo que son de parte de la laguna para protección de todos los participantes. A su vez, las autoridades esperan que haya conciencia de automovilistas cuando atraviesen la avenida para no aplastarlos, aunque también hay riesgos de detenerse en zonas peligrosas, por lo que se recomienda precaución. Depende, es un organismo vivo, lo cual dependemos también de eso, no podemos decir un número exacto. Esperemos que tengamos la temporada pasada, tuvimos más o menos como 2.000 organismos que se trasladaron, solamente se trasladan las hembras a lo que es la parte del mar, que es donde depositan sus huevos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.